...en dos actividades grandes, una que va a hacer el mundo con el trabajo y otra que se va a realizar el mundo con el trabajo. La propuesta se divide en dos momentos, en dos eventos. Vamos a tener una propuesta que es la inauguración de la muestra y en el marco de la inauguración de esta muestra vamos a tener un desfile de boda que lo podemos llamar un desfile de moda artesanal y sustentable con el grupo Tramago que trabaja sus productos desde el comienzo, digamos desde la oveja hasta el final. Ellas, el once, van a traer todas sus herramientas, van a mostrar cómo es ese proceso de creación del producto y van a desfilar algunas marcas como la de Lucio. Ella también va a desfilar... ¿Se va a poder adquirir los productos? ¿Se va a poder comprar, comercializar? ¿O es solamente para poder acercar la propuesta a la comunidad? ¿Cómo va a funcionar esa parte también? Sí, sí, sí. Va a las chicas de Tramagoa, van a traer lanas, van a traer inventaria y también, pero Lucio también, vamos a leer, que también... En ese sentido, nosotros preferimos dejarle la decisión a cada artista respecto a qué quiere hacer con su proceso creativo y con su obra artística. La mayoría nos han dicho que sí que están dispuestas a vender sus producciones, pero hay un grupo de artistas que prefiré... ...los demás, digamos, solo ponerlos y no vendas. Es que sea una disposición y vendas. Bien, en el caso de Lucio, quiero saber, ¿cómo se encuentra por ahí la inspiración a la hora de crear? ¿De crear una prenda o de jugar con alguna textura? ¿Cómo funciona esa parte, espiando un poquito a los procesos creativos? Y casi siempre me pico siempre en redes, tipo lo que hay afuera, siempre trato de inspirarme, porque... Empezó porque yo no conseguía la ropa que a mí me gustaba, no la conseguía acá, si a mí me gustaba hacérmela. Entonces, voy agarrando como cosas de Instagram e Internet y las apps. Y siempre también. Claro. Mirá, ¿y vos tenés ahí un local propio, digo, por fuera de lo que es esta muestra y todo esto? Un showroom. Claro. No, no, recién hace poco estoy más metiéndome en lleno en lo que es la marca. Tengo que irse a la mano más y recién ahora estoy empezando a vender y a producir más. Claro. ¿Los demás expositores también son gente joven, con iniciativa, empuje, que recién arranca? ¿O hay gente en distintas etapas o instancias profesionales? Bueno, por ahí lo interesante del proceso artístico es que... Entonces, tenemos un trabajo en el juicio que no es el único proceso artístico. Si tenemos personas, no son jóvenes y tenemos personas que son añosas, pero lo importante es que todos ellos vienen, la trama que exige como un hecho artístico, que es precisamente lo que nosotros buscamos acá, reivindicando. Claro. Dejar considerarlo como un oficio manual y pasar a considerarlo como un hecho artístico. Claro, porque viste que a veces uno cae en el error o en el prejuicio de pensar de que la ropa con onda es la que hace la gente joven y la gente con más años, por ahí tiene una cosa como más pasada y nada que ver. Te podés llegar a equivocar, claramente, claramente. Por eso también está bueno enriquecer esta propuesta. Me parece que es una idea muy interesante que la gente ha tenido. Sí. ¿Hasta cuándo se va a poder ver la muestra colectiva? Nosotros en el museo tenemos una muestra permanente. Ahora estamos en el museo Reclunar con los Nauwer de la historia de lo verde. A partir del 4 de mayo, inauguramos y va a estar abierta hasta el 20 de mayo, cada domingo, y los horarios de visita son de lunes a viernes de 8 a 13 y por la tarde, los viernes, los sábados, los domingos y los feriados de 16 a 19. Bien. ¿Y el desfile cuándo va a ser? No sé si lo dijeron. ¿El 11? ¿El 11 o no? El 11 a partir de las 16. El desfile, demostración en vivo de los procesos creativos del Grupo Tramagua, y también va a haber un taller de termosfunción que aún no hemos definido la fecha, pero también va a ser con esas dos semanas. Bien. Tenemos un artista que se dedica a recuperar materiales plásticos y a convertirlos en reglas intervinidas artísticamente, que va a venir a compartir un poco cómo es el proceso para que cada cual en su casa lo pueda reflejarse en su regla. Perfecto. Bueno, ¿y qué otras actividades están contempladas en el calendario, por ir al museo, para más adelante? ¿Así hay algo ya en carpeta, o habrá que esperar para conocer más? Sí, estamos planificando para el 25 de mayo, que es el aniversario del museo. Ah, mirá qué lindo. Y vamos a hacer un museo en el patio de maquinaria y agrícolas. Ah, mirá vos. Bueno, el 25 vamos a inaugurar eso. Muy bien. También, en el marco de la muestra, de esta muestra, hay un proyecto que se llama Tejiendo Redes. Vamos a recuperar el testimonio de 30 historias acá, de la localidad. Y vamos a hacer, seguramente, un pequeño producto comunicativo, una pequeña pieza comunicacional para las redes sobre esos testimonios, que son, bueno, testimonios que nos cuentan también historias de la localidad, de formaciones de la localidad. Eso también va a estar con las redes. Y tenemos también una, se llama Expulsión sobre Ruedas, que seguramente será después del 25 de mayo. Perfecto, perfecto. Vamos a ir por distintos lugares de la localidad, en Bici, con la acción de la historia de la Oroberta. ¿Alguna web o red social que nos puedan compartir para ir, bueno, observando y estar atentos también, ¿no?, de todo lo que va sucediendo? Sí. Tenemos Instagram y Facebook. El Instagram es Museo Conrado Asenauer1 y el Facebook es Museo Regional, entre comillas, Conrado Asenauer. Fantástico. Y si no vienes la página del municipio de la Oroberta también, podemos, también publicamos este video. Ah, perfecto. Perfecto, la página del municipio también.